La verdad es muy emocionante porque es mi primera vez en el campus y ser el primero en llegar y que te reciba Paco, entonces la verdad estoy muy emocionado. Conocer personas para estar conviviendo, que es de lo que se trata, compartir ideas, ver qué hacen otras personas, compartirles lo que tú haces y la verdad venimos muy animados por los retos que hay, estamos inscritos en cuatro retos, esperamos ganar por lo menos la mitad. Una emoción enorme porque como venimos juntos, llegar la primera vez que venimos a este campus y que nos reciba Paco es genial, es grandioso. Bueno, venimos a las conferencias, venimos al ambiente, venimos a jugar también, a interactuar, a ver cómo se ven las cosas aquí. Estamos contentos, ya es nuestra, bueno por ejemplo ya es mi segunda vez que estoy aquí, de él ya es como su cuarta vez. Gracias.